A partir del jueves, la mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores, gracias a un decreto ley que será aprobado este martes por el Consejo de Ministros. La última vez que esto ocurrió, las calles de Vigo apenas apreciaron de mascarillas. ¿Qué opinan esta vez los vigueses? Bueno, si no hay mucha gente acumulada, está bien. Yo ayer estuve pasando por el Castro y casi no había gente, iba sin ella. ¿Entonces va a dejar de usarla cuando haya poca gente? Sí, cuando haya poca gente, sí. Además cuando haga calor es un agobio. Pero bueno, de momento, la verdad es que estoy acostumbrada a llevarla. Bien, yo creo que las personas como que ya vamos un poco cansadas, restarle un poquito de, bueno, el miedo de sentirnos un poquito más libres. Creo que es el momento, poquito a poco, con haber, siendo conscientes, en otros sitios sí, compartirla, o sea, tenerla. Pero bueno, en la calle es un espacio, al final. ¿Va a dejar de usarla por la calle? Sí. Y yo bajo con el niño y bueno, intento a ver si hay gente sí, pero si no, tomarme mi respiración también, claro. ¿Entonces cree que llega un buen momento o todavía...? Yo para mí sí, considero que hay que empezar como a ir restando ya ese miedo. Al final es un proceso que está ahí, que todos somos conscientes y bueno, pero sin miedos, claro. O sea, con mucho respeto, pero eso es lo que yo considero. En parte porque son un poco incómodos, pero en principio es tan grande el problema que aún sigue y no me parece bien que se diga así de repente. En parques públicos, en sitios públicos, puede ser, pero date cuenta que andamos a ver por las ceras que hay un exceso de aglomeración y no se debía quitar. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos puede venir todavía. ¿Entonces usted cree que va a seguir usándola por la calle? Yo sí. ¿De momento sí? Yo en principio sí. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, no, claro. ¿Cree que es todavía muy temprano para...? Es muy temprano, sí, sí. Ahí comete un error. Eso seguro. ¿Entonces usted a partir de los jueves va a seguir usándola o como hace siempre? Yo sí, yo lo voy a usar. Eso seguro. No estoy de acuerdo para nada. O sea, que está la cosa muy alta. Yo creo que vienen los carnavales por el... Eso nada, de ninguna manera. Yo me parece que van a meter la gamba, eso seguro. Segurísimo. Si es por la calle en espacios abiertos, siempre que no haya aglomeraciones me parece bien porque somos un porcentaje ya muy alto de población que tenemos la tercera vacuna y el que no la tenía, pues con el contagio de la Omicron la inmunidad debe estar bastante alta en la población a día de hoy. ¿Tú por tu parte vas a dejar de usarla así por la calle? Yo por mi parte la dejaré de usar en la calle siempre y cuando vea que no hay mucha aglomeración en la calle y no hay distancia, entonces la llevaré en el bolsillo y me la pondré, pero en espacios más abiertos sí la dejaré de utilizar. Bueno, yo en eso no entro. Yo voy a seguir llevándola de momento porque está habiendo muchos casos. Cada uno va a ser libre de llevarla afuera o no, pero volvemos a lo mismo. Si vamos por la calle sin ella y entras en algún comercio, tendrás que llevarla en el bolsillo. ¿No? O sea, que cree que es un pronto para... Yo no soy científico ni puedo decir si es pronto o no. Yo de momento voy a llevarla porque yo tuve el COVID, estuve bastante mal y por eso que tengo miedo otra vez a volver a cogerla. Estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo. Creo que ya está más que demostrado que hay muchísimo más riesgo en sitios cerrados, en sitios abiertos. No tiene ningún sentido que estemos con mascarilla. Entonces usted va a quitársela por la calle. Yo me la quitaré por la calle, sí. ¿No cree que llegue un momento así con los besos altos? ¿Cree que llega un buen momento para quitarla? Sí, sí, creo que sí, que es un buen momento para quitarla, tener precauciones cuando vamos a estar en sitios cerrados y bueno, estar atento a los síntomas, pero al aire libre no creo que sea necesario. Yo opino que es muy pronto todavía, que la gente ya no hemos adaptado la mascarilla porque nos hemos adaptado, aunque nos resulta algo molesto o lo que sea, pero veo que ahora viene un tipo de Omicron distinto, que también, mira, no quiere ir a pasar por ahí ni que mi familia lo pasara, entonces yo a mí no me ha costado nada llevar esto y pienso que todavía estoy. ¿Usted por su parte va a seguir llevándola por la calle? Sí, 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 por la calle, porque te viene alguien y no sabes, y por supuesto en el interior, pero fuera en la calle, no sé, te da un poco de, a mí me da un poco de rebeludio. Sí que esperaba un poquito más, pues os veo, me gusta. Hombre, me parece bien, yo creo que en los lugares cerrados sí es importante llevarla como protección, en la calle la verdad que no le veo mucho sentido tal como está ya la situación en este momento. ¿Y por su parte va a dejar de usarla por la calle? Tengo mis dudas, pero bueno, en algún momento sí que la dejaré de usar, aunque bueno, no será definitivo, pero sí, sí, alternaré, digamos. ¡Gracias!